Yo era malo y hubo alguien que vino a cambiar mi vida Era raro un bicho entre la basura Era extraño siempre en la penumbra Pero todo cambió cuando vino la luz del día Y poco a poco empecé a cambiar Comencé a ver lo bonita que es la vida Fui inhumano y hubo alguien que vino a cambiar mi vida Hice un pacto con el dueño ahí de la luna Era en vano siempre en la penumbra Pero emprendí el vuelo, comencé a vivir con cordura Y ahora el ruiseñor empieza a cantar Comencé a ser libre a despejar mis dudas Y yo cambié, ay solo por ti mi amor Ahora tengo el control Un camino que me lleva hasta el sol Se hace a donde ir Ahora tengo dirección Mi lado es junto a ti Y si no prefiero morir Y yo cambié, ay amor dame abrazos Contigo tengo todo Un didito ahí en tu corazón Se hace a donde ir Ahora tengo dirección Sin ti no sé vivir No tengo más miedos Rica salsa Fui insensato Y hubo alguien Que le dio color a mi vida Era extraño Era extraño Un niño que hace travesuras Era inhumano No tiene tanta locura Pero todo cambió Porque tú te quedarías Y ahora el ruiseñor Empieza a cantar Comencé a ser libre a despejar mis dudas Y yo cambié, ay solo por ti mi amor Ahora tengo el control Un camino que me lleva hasta el sol Se hace a donde ir Ahora tengo dirección Mi lado es junto a ti Y si no prefiero morir Y yo cambié, ay amor dame abrazos Contigo tengo todo Un didito ahí en tu corazón Se hace a donde ir Ahora tengo dirección Sin ti no sé vivir No tengo más miedo Ay amor ven, 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 ven A mis brazos otra vez Tú has cambiado Mi manera de ser Oh, ay, ay, ay Oh, ay, ay Oh, ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Gracias.